Soy Giovanni Crawinkel y les doy la más cordial bienvenida a este inicio de la cobertura especial 53º Congreso Eucarístico Internacional Quito 2024 que se celebra aquí en esta ciudad, en esta capital de Ecuador, la ciudad de Quito, una hermosísima ciudad, una ciudad en altura, montañosa, fresquita y estaremos aquí desde los multimedios Vida y una red de canales y con el apoyo de varios organismos y canales, estaremos compartiendo con ustedes las incidencias de este Encuentro Eucarístico Internacional Quito 2024 desde varios escenarios que se darán aquí, la delegación dominicana que la componen el arzobispo de Santo Domingo, Mons. Francisco Soria así como su obispo auxiliar, José Amable Durán Tineo y obispo delegado por la Conferencia del Episcopado Dominicano para representar la República Dominicana en estos congresos y los que vendrán a representar nuestro país de las diversas diócesis todo lo que van a vivir aquí estaremos llevándolo hacia ustedes en estos días donde el centro será la Eucaristía en Ecuador pues se celebran los 150 años de haber sido consagrado este país al corazón de Jesús y este era el momento más preciso para y el más propicio para celebrar este Congreso Eucarístico aquí que invitaron al Papa y ha enviado un delegado especial, el Cardenal Porras que los representará nosotros estaremos cubriendo el movimiento de todos estos hermanos dominicanos nuestros dos obispos que estarán aquí unos días y compartiendo con ustedes este importante contenido cuyo lema es fraternidad para sanar el mundo en todos estos días estaremos viviendo cómo vivir una fraternidad desde la Eucaristía acompáñenos desde los multimedios Vida Televida, Vida FM, Radio ABC y también pues con el apoyo de canales como La Voz de María, Inmaculada TV, Luz Divina TV en Santiago y Promesa de Mereza en la ciudad de Nueva York y además gracias al apoyo de la Conferencia del Episcopado Dominicano la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra así como la red de emisoras UDECA y otros organismos que nos han apoyado pues estaremos llevándoles todas las incidencias de este XXIII Congreso Eucarístico Internacional desde esta ciudad de Quito Yo soy Giovanni Crawinkel y les pido que recen mucho por nosotros y adelante iniciamos aquí esta cobertura especial Quito 2024 Y en la propuesta de este Congreso Eucarístico Internacional han preparado un evento previo en esta Universidad Pontificia Católica del Ecuador donde me encuentro en este momento y aquí en el Centro Cultural pues está llevando el Simposio Teológico sobre la Eucaristía es un simposio que precede a este Congreso y es una oportunidad para reflexionar sobre la relación que existe entre la Eucaristía y la Fraternidad y diversos expositores pues nos llevarán a cabo todas estas explicaciones que usted puede encontrar en la página is2024quinto.com y ahí usted podrá encontrar todos los datos necesarios y también las exposiciones en vivo que nos ayuden cuando estamos haciendo la formación de la Eucaristía así que voy a entrar ahora les estaré mostrando imágenes de lo que aquí se está haciendo y también una hermosa exposición del Sagrado Corazón y esa relación en esta fiesta del 150 aniversario de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús A los 150 años de la consagración de la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y con ocasión del XXIII Congreso Eucarístico Internacional esta exposición histórica, artística muestra la presencia de esta devoción en el Ecuador considerando el contexto religioso y social de su implantación colonial y su difusión republicana así como el hito que significó la edificación de la Basílica del Voto Nacional a lo largo del siglo XX así, a través del diálogo entre obras pictóricas coloniales, fotografías y documentos republicanos les invitamos a ser partícipes a sentir y reflexionar sobre la presencia religiosa de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en nuestro presente La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se consolidó en dos hitos la consagración de la República del Ecuador y la edificación de la Basílica del Voto Nacional mismos que estuvieron sustentados en el profundo sentir religioso de la sociedad quiteña a finales del siglo XX Por su parte, la Basílica del Voto Nacional se destaca en el horizonte quiteño como monumento que atestigua la consagración de la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús su planeación y construcción estuvieron marcados por una serie de acontecimientos gestados gracias a la devoción de la sociedad ecuatoriana y el impulso de la congregación de los Misioneros Oblatos de los Corazones Santísimos de Jesús y María fundada por el Padre Julio Matovel en el año 1884 En el año 1985 durante la visita del Papa Juan Pablo II a la edificación fue bendecida y en el año 1989 se le otorga el título de Basílica Menor La entronización del cuadro del Corazón de Jesús ocurrió a los 75 años de la consagración de la República al Corazón Divino de Jesús durante el II Congreso Eucarístico Nacional del año 1949 El acto se llevó a cabo con la presencia de un delegado pontificio y de miles de personas que habían asistido mientras entonaban el himno nacional agitando sus pañuelos en el aire Con ocasión de la consagración en el 1874 Gabriel García Moreno comisionó a Rafael Salas la creación de un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús El simbolismo de la imagen fue sencillo El corazón de Jesús en media talla sus ojos amables con la dirección al cielo La diestra que empuña el cetro de dominio El corazón a flor de pecho con rayos que iluminan al mundo que descansa en la siniestra La palabra Ecuador resalta sobre el diseño de América y atrae el radio luminoso del divino corazón Es encio, en este país Creación en la que la condición humana está no solo inmersa Todo esto supone una dimensión fraterna que la engloba Versos en ella los seres humanos tenemos una gran responsabilidad quizá la más importante Por eso deberíamos establecer con ella una relación de participación y no de dominación Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 Y nos encontramos aquí en la longitud, latitud cero, lo que se llama la mitad del mundo aquí en Ecuador, el centro que divide norte del sur, oeste de oeste en una enorme cruz, donde se está celebrando la misa de clausura del simposio de este Congreso Eucarístico Internacional, presidida por su eminencia el Cardenal Pedro Barreto, nuestro amigo que ha estado en la República Dominicana varias veces, el cual nos envió un saludo antes de empezar la misa. Un saludo muy especial, aquí he tenido la gratísima sorpresa de tener a un personaje tan conocido de República Dominicana, que es una persona comprometida con la fe y con la Iglesia. Yo quiero saludarles a ustedes, recuerdo con muchísimo cariño la visita que hice en el 2014 a República Dominicana hace 10 años, pero los llevo en el corazón. Dios los bendiga, los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también, en la parte final de su homilía, pues manda un mensaje de la presencia de María en este Congreso y en la vida de todo cristiano y en la vida de la Eucaristía. Escuchemos brevemente algunas palabras de esta homilía del Cardenal Pedro Barreto. Queridos hermanos y hermanas, estamos en la mitad del mundo, en la ciudad de Quito, capital del querido país del Ecuador, con la amabilidad de su gente, su rica biodiversidad y su profunda espiritualidad popular. Nos ubicamos en el paralelo cero grados de latitud que nos pone en el centro de la tierra nuestra casa común. Cuando hablamos de la mitad, hacemos referencia a una palabra que divide. En cambio, cuando decimos el centro, nos une, aun cuando hablemos del norte o del sur, del este y del oeste. Y es aquí donde celebramos por primera vez el sacramento de la Eucaristía, sacramento del amor hasta el extremo que actualiza el misterio pascual de Cristo. Él nos alimenta con su palabra, con su cuerpo y su sangre, que es pan de vida y bebida de salvación. Por eso podemos afirmar que Quito y su arquidiócesis y todo el Ecuador se convierten hoy en la ciudad eucarística, el centro de la humanidad y del mundo que sufre y espera porque es Cristo el centro y fundamento de la unidad porque nos une e integra como iglesia que peregrina hacia el reino de Dios. Que en los momentos de dificultad, María, la madre que Jesús nos ha regalado a todos nosotros, pueda siempre sostener nuestros pasos y decirnos a cada uno de nosotros, ¡Levántate! ¡Mira adelante! ¡Mira el horizonte! Porque ella es la madre de la esperanza y de una esperanza en acción. María está totalmente llena del Espíritu Santo y eso es lo que le pedimos al Señor por su especial intercesión, que el Espíritu Santo sea el protagonista en nuestras vidas y en el nosotros eclesial con el Papa Francisco para dejarnos llevar por el Espíritu para ser una iglesia sinodal en misión. Que Santa Mariana de Jesús, Santa Narcisa de Jesús y la Beata Mercedes de Jesús Molina intercedan ante el Señor por la justicia, la paz y la fraternidad para sanar el mundo. Así sea. El arzobispo de Quito también conversó con nosotros en las cámaras y manda un saludo a la República Dominicana. Fue muy bonito el gesto de Monseñor cuando al inicio de la misa le entregó el báculo al Cardenal Pedro Barreto para que presidiera esta eucaristía de clausura del simposio. Escuchemos al arzobispo de Quito. Una alegría poder dar un saludo a la República Dominicana, una tierra que conozco. He estado dos veces en esa linda tierra. Tengo mis hermanos salesianos y que Dios bendiga a todo el pueblo de la República Dominicana. Conserven siempre la fe y consérvense unidos a Jesús, a Eucaristía y a María. Se clausura así el simposio celebrado en este Congreso Eucarístico Internacional aquí en la mitad del mundo. En este monumento tan importante también para el turismo de Quito, Ecuador, pues se ha celebrado esta misa. Y dijo el arzobispo de Quito que es primera vez que se celebra a los pies de este monumento. Como también decía el Cardenal Barreto, el centro es a donde todos miramos y este es el centro del mundo. Hoy con muchas situaciones y con un llamado a la fraternidad, el lema de este Congreso Eucarístico. Agradecemos a todos los canales que desde nuestros multimedios Vida, Televida, Vida FM y ABC, junto a una red de canales de televisión y de radio y con el apoyo de la red de emisoras Judeca de la Poca Maima y de la Conferencia del Episcopado Dominicano, hemos llegado a todos ustedes con este contenido en esta cobertura especial del Congreso Eucarístico Internacional Quito 2024. Siga usted compartiendo estos contenidos y rece por esta delegación dominicana. Bendiciones para todos ustedes.